Ok amigos, bienvenidos al capítulo número 11 de Splatoon. Ya estamos en el baluarte mágico. Miren, me acabo de dar cuenta que eso de ahí arriba es como para escalar, para hacer palestra. Así que pues, eso nomás quería mostrar. Bueno chicos, bienvenidos a un capítulo más. Espero la estén pasando genial. Espero que estén disfrutando su día o lo que sea que tengan que hacer hoy día. Vamos a seguir con la historia y hemos avanzado bastante. Ya estamos en la penúltima etapa. No nos falta mucho para acabarla realmente. Me va a dar mucha pena porque me está gustando muchísimo la campaña. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí. Y acá hay una más. Vamos a ver, nos quedan cuatro etapas acá y el jefe final. Espero poder hacerlo en dos episodios. Dos etapas ahora. Perdón, dos volvagres ahora. Dos en el último, en el siguiente y jefe final. Y según mis cálculos, como en cinco o seis episodios deberíamos estar acabando la serie. Ok, ya hay octotiradores y las octochicas. Le voy a decir octochicas porque no dijeron octotiradores, ¿será? No, octo algo, no sé. Vamos a llamarle octochicas. Y tenemos las armas dobles. Jairo no nos ha molestado esta vez con armas feas. No te despistes, agente 4. No me despisto nada. Pero déjame recolectar. Me moriste. Yo no me despisto, Tina. Yo soy táctico. Soy un jugador que olfatea primero a su pereza. A su enemigo. Quedan siete. Y de ahí ve cómo vencerlo. Tengo que bajar de poquitos porque están los octotiradores ahí molestando. Había una minita acá, me pareció. ¿Estoy ciego? ¿La vi? Sí, la vi. Muérete, por Dios. Qué terapéutico es romper esas cosas, ¿verdad? Tengo el tirador ahí. Estoy oculto, estoy oculto. Nadie me ve. Excepto la mía que está ahí. Ok, quiero recoger cosas. No sé si lo que voy a hacer sea buena idea. ¡Jua! Miren eso, pero miren eso. Voy a matar a uno ya para que no me rompa. Me suicidé. Me suicidé para poder matarlo, chicos. Oh, miren, había un aro de cebolla ahí. ¿En serio todo de nuevo? Ya, ya, vamos a hacerlo nomás. Si me pongo a intentar hacer todo, no acabo nunca. Ok, hay un auto... Hay un cosillo abajo. Ya, después haré 100%. ¡Ah! Estoy demasiado rodeado. ¡Ya muérete! Ok, uno menos, uno menos. Queda uno ahí. Que no me ve. Soy totalmente oculto. Soy un fantasma entre la oscuridad. Muere. Listo. Listo, ya no tenemos la presión de esos bichos ahí molestando. Voy por ti, pequeño. Aguanta. Ah, hay uno abajo que estoy perdiendo. ¿Dónde estás? Ok, quedan cuatro. Ah, hay uno ahí arriba que también me estoy pasando. Es medio laberintoso este escenario, ¿no? Estaría bueno para una ranked este escenario. Me gusta mucho. ¡Ah, no! ¡Sí es! Me voy a dar cuenta que sí es. Es el mapa este... No puedo ver el mapa desde acá, ¿no? Es el mapa este que es como... No sé cómo. No sé cómo llamarlo. Pero sí, sí, sí está en ranked esto. Había visto un octocoso por acá. Está ahí arriba. Por razón decía... Está muy bueno este mapa porque no lo tenemos en ranked si ya me acordé que sí. Lo que pasa es que como salí de otro lado, pues no lo distinguí. Y obviamente tiene obstáculos y cosas, ¿no? Entonces mi cerebro... Ok, ahí hay uno, dos. Y arriba hay uno más, creo. Vamos ahí, vamos. Adelante, agente cuatro. Pero miren ese free kill. Quedan dos, quedan dos, quedan dos. Pequeño, ven conmigo. Queda uno. ¿Cómo voy a estar arriba? Esto no sé a dónde... ¡Oh, miren, arroz de cebolla! No lo pude... Dime que tengo cómo regresar. Ah... Ahí está el último. ¡Ah! Perdónenme. Pensé que me iba a llevar a otro lado. No al principio, literalmente. Pensé que me iba a llevar hasta el principio. Pero por lo menos ya pude ver dónde está el coso. Chicos, quiero agradecerles a todos los que se están copando con los vlogs que estoy haciendo para el canal. Muchas gracias por sus bellos comentarios. Y su apoyo, de verdad. No tienen idea cuánto puedo apreciar eso. Me motiva mucho a seguir grabando. A seguir llevándoles temas que para algunos son interesantes. Y eso, gracias. Bueno, vamos a terminar este mapa ya de una vez. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me saltas así en la cara? Listo. Invasión Octoling. Misión Meryl Lusa. ¡Listo! Veamos. La espiral octariana. Ascenso interminable. Petición de Jairo. Ah, mira, no sabía que ahí salía algo de Jairo. Recién me doy cuenta. Ok, me va a pedir que use un arma. Dame algo interesante, Jairo, por favor. No me des cosas feas. Deja de frenar a su lugar. Lo maté. Ok, Jairo. ¿Qué me dio? Ni siquiera vi. Oh, un sniper. Tenemos un sniper por parte de Jairo. ¿Puedo pegarle eso? Vamos, agente. Adelante. Dame paciencia, por favor. Tenme paciencia, por favor. Déjame ir a mi ritmo. Vale. Yo soy... Huele a quemado. Yo soy un jugador táctico. Au. Ah, estabas ahí. Repartiendo tinta desde arriba. Me gusta. Yo soy una máquina de matar estratégica. No me tienes que apurar, Tina. ¿Tú me apuras? No puedo. Pasaste de largo al pobre Volvagres. Hijos, te iba a decir eso. Es que lo hemos pasado de largo, tío. Muere. Aunque no parezca esa escalera, Caracol la usó... ¿Qué no? Oye, ¿nos estás espiando? Claro que sí. Jairo, eres un stalker. Eres un acosador. ¿Jairo es un Volvagre también? ¿Qué pasa, Jairo? ¿Qué cosa es, Jairo? Acá hay algo oculto. ¡Oh! Me gusta este amarillo. Es como que uno de mis favoritos. Ahí está Jairo. Jairo, digo, el Volcae. ¡No le di! ¡No le di! Ah, sí le di, pero no la maté. Eso. Sí, sí. Dios, estoy totalmente roto. Ok, no. Me gusta esta parte. ¡No! ¡No! ¡Uh! Pensé que me moría. Pensé que me moría. Quise agarrar eso y casi me muero, de verdad. Vamos, vamos. Vamos arriba de nuevo. Tiene que haber algo interesante ahí arriba, ¿no? No sé si podré llegar ahí. Me gusta como patina por esto. Es increíble. No llego. ¡No! ¡No llego! No logro llegar. Verga. Pero es que es muy largo. Vamos a intentarlo una vez más. ¡Es genial como patina! Y miren. Está súper bien hecho Ok, vamos a ver cómo lo hago, ¿ya? Porque no tengo ni idea Si voy a poder llegar ahí Lo bueno es que no me muero O sea, me caigo de nuevo en la línea Y puedo coexistir Tengo que llegar ahí Sí o sí ¡Ah! Listo, listo No hubo, no hubo No hubo muertes Punto de control Está medio lejos, ¿no? Ok, me dolió No sé si llega a mí Mira hasta allá Lo bueno es que Ay, me atoré Lo bueno es que no son muy fuertes esos Dios Siento que hay algo oculto por ahí Importante Pero no quiero ir Pero no quiero ir O vamos Nah, no vamos Dios He podido morir con ese atoramiento que he tenido Ok De pequeñas De pequeñas Amar y a mí nos gustaba cantar estrellas juntas ¿Qué es eso? ¿Qué? No sé qué es esto No sé, no sé qué está pasando ¿Llueve pulpos? No le di No le di Te di No te di Te di Ok, creo que solamente Oh, miren, 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 miren No, esa anchoa tiene que ser mía Déjenme en paz No tengo tinta Perdí la anchoa Maldita sea ¿Qué hago a fiestas estos? Ah, no, sí Ahí la anchoa Ok No llego ¿Cómo llego? No No llego ¿Cómo hago? Ah, puedo hacerlo crecer más Ok Ya no llego Se fue Dita sea La humanidad Bien, bien Perdí todo Ascenso interminable Veamos, veamos Ok Nos queda entonces Un terreno más ¿No? No, nos quedan Nos quedan dos terrenos más Y el jefe final O sea, nos queda La zona 19-20 Vamos a hacer la 19 o la 20 La que encontremos primero Y la última El siguiente capítulo va a ser Pues La última zona que nos queda Y el jefe Ok, no hay petición de Jairo O sea, hay petición de Jairo Ok Listo Veamos ¿Qué nos va a dar Jairo? ¿Qué nos va a dar Jairo? Llévate esto Así me ayuda Oh, ya Ese es mi lanzamotas Es mi segunda Mi arma favorita Ya, ya Sí sé lo que hace Debería haber una opción Sí sé lo que hace Jairo Por Dios Buen, dices que sabe lo que hace Pero no te acuerdas El rango del arma Aprovecha la radio explosiva De lanzamotas Para lidiar con los escudos Me rompió la cara Tres bóvedas Y tres propulsores ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que acertar A ver Pues vamos a cualquiera Primero Vamos a engordinar La primera Punto de control Ok, eso se pone cada vez Más raro What? Oh, nice ¿Qué le pasa? ¿Puedo dejar de huir? Por favor Solo quiero No sé si llego Vamos para arriba Ok Dios mío Mapa rarísimo Ok, nadie me dio Nadie me dio Y el otro de allá Se puso a girar Ok Estoy confundido Estoy altamente confundido Uy, pensé que no Pensé que no llegaba Y me caí a la verga Pues no tengo Ok, creo que tengo que matarlos De nuevo Para que eso siga girando Porque había una opción Ahí de poder Ok, ahora sí Ahora sí está girando Claro Necesitaba que gire Para poder pegarle A la parte roja Por eso es que no entendía Que estaba pasando Me quedaba una vida O sea, si me caigo La jodí toda Ay, Dios santo Pinche juego raro No Ok, he regresado Sin perder ninguna vida Voy a matar esto Maldita sea este juego Hay mapas raros Ok, tenemos la llave Y supuestamente nos mandan De nuevo para acá Vale Ya tienes la llave A ver, vamos al segundo Ya Vamos en desorden Porque algo me dice Que hay un truquito Por ahí raro Va, no sé No creo Cuando veas un escudo Piensa en con calma Nada sirve de la fuerza bruta Todo se arregla Con fuerza bruta Así me educaron En mi barrio No, me dejé golpear Pues Va para abajo entonces Espera, voy a agarrar eso Oh Arriba habían globitos rojos Pero ahorita me vale Béjica Dios mío Chiquichos feos Chicos, me está doliendo el cuello Como no Como no tiene ni idea Últimamente me está doliendo mucho No sé por qué Ya estoy viejo ya Punto de control Nice Me gusta mucho este mapa Me gusta que todo se mueva así What? I'm gonna do it I'm gonna do it I'm gonna do it Estoy todo toro, un bolo Dios mío Bueno Ok, la segunda llave Ah, son tres llaves en cada zona, va Va, va, va Pensé que era como que en una zona la llave, en la otra zona la puerta Y pues tenía que encontrarla, por decirlo de una forma Pero está bien, iremos a todas las zonas Así que me caía Ok, tengo que lograrlo Ah Nice ¡Ay, Dios mío! ¿Me perdí de algo? Ok, no ¿Qué le pasa a este juego? ¿Qué problema tienes? Vale, ya tengo las tres llaves Veamos ahora Ok, uno No me dio cuenta que había un coso de llaves acá Si no, pues Interruptor de izquierdo activado Interruptor del medio activado Si hubiese visto estas cajas No, las que no las viste Listo ¿Y ahora? ¿Ya ven? ¿Por qué? Ahí está la llave Ah, es el coso este ¡Es Jimmy! Jimmy es back, chicos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No sale ya había la vida ¿Me puedo subir? ¡Ah! Me muero ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Cómo hago esto? ¡Ah! ¡Ya muérete! ¿Para dónde me fui? La llave estaba ahí, ¿no? ¿Puedo rezar? Ok, ok Quiero rezar las llaves Vamos a agarrar primero la llave Vamos en orden Vamos en orden Jimmy, por favor Ahí está, yo tengo la llave Ah Y ahí está la puerta A ver, Jimmy, ven Te necesito Jimmy La gran Jimmy Ahí está Ok, había como que un lugar Oculto, ¿no? Debería haberlo hecho A ver qué había Bueno, no importa Maquinaria flotante Guau Me tensionó Listo Listo Nos queda entonces Ok, sí Toma el arma Toma, está todo bien Toma, es la mejor arma del mundo Ok Ok, entonces nos queda La parte 20 Y el jefe final Eso lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Y de ahí nos quedaría La última zona Que también debe tener Unos 6 Zonas O sea, den Como 4 episodios más Para acabar la serie Según mis cálculos matemáticos Así que chicos Nada, espero Espero Se hayan divertido mucho Espero la hayan pasado bien En este episodio De Esh La campaña Y Pues nada Nos vemos en A ver, quiero dejar el personaje En una posición Que ustedes puedan apreciar Su belleza Y no me da Ahí está A ver, ahí está Bueno chicos Espero les haya gustado el video Déjenme sus comentarios Con su parte favorita Y ya saben que su like Ayuda muchísimo A poder seguir creciendo Y si no están suscritos Pues Suscríbanse Nos vemos en otro capítulo En otro video Y no se olviden Seguirme en mis redes sociales Los links están En la descripción De este hermoso video Nos vemos en otro video Chao, chao Chau, chao Chau, chao